hola chicos que tal bienvenidos a STC el día de hoy seguiremos con nuestro amigo super mario world 3d o 3d que tal si continuamos la historia nos quedamos bien interesantes y seguimos en la primera base esta vez jugaremos con mario ya hemos dado oportunidad a nuestro amigo louis en otra ocasión nos quedamos bastante interesantes no sabemos si usar o ir al circo o ir al castillo pero mejor en orden de repente tenemos a veces vemos que tenemos en el pequeño circo de mario ahora en payasos yo creo que voy a encontrar un elefante que son esos especies de chinches? eso también apareció antes cuando tenía la aventura de ser el capitán y todo antes bueno ahí tengo amigas abejas que me están buscando vamos realmente tengo que correr hay que alejarla hay que alejarla ay 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 no me da tiempo no me da tiempo ah ya le encontro el truquini vamos 1 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 18 17 19 18 Ok, por aquí está la bandera. Vamos a hacer nuestra propia bandera. La bandera de la... La M. De Mario. ¿Pondré? Tengo que ir con esto. Hay que pensarla. Ok. ¿O se arranca por acá? Voy a tener que regresar. Bueno, ahí va. Ni hablar, pues, ¿no? Bueno. Ya, ahí va. Eso, listo. Está bonito esto. Me está gustando. Se están enganchando. Se me lengua la traba. O me escuché alguna tensión. Se enganchan, chicos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esa moneda. No, 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 no. Bien, un poder más. Vamos. Ay, más sustancia. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que tener cuidado con los enemigos. De que fiarse. Ok, tengo... 6 segundos. Wow, 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 wow. Corre, 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 corre. No, muy tarde. Bueno, bueno, al menos encontré una estrella y un poder más de los flores de fuego. Oigan, chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal STC y regalemos un me gusta por esta nueva aventura de nuestro amigo Super Mario World 3D. Esa me repito. Esa. Una especie de merlinera, ¿verdad? Oh, casi me voy. Iba a calcular mal, chicos. Me estaba matando. Listo. ¿Dónde me lleva? Otro que no te daría. Ok. Va. Ok, ahí está. Wow. Chicos, no olviden suscribirse también a nuestro nuevo canal, Tana. Les dejo el enlace en la suscripción. En la descripción, perdón. No sé qué me pasó hoy. Yo te he mostrado demasiado. La verdad que... Estos flores me distraen bastante. Son... Me distraen mucho. Creo que estoy recorrando a mi niñez. Vamos, 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 vamos. Lo será el poder del circo. Muy bien. Muy bien. Completado. Muy bien, sigamos. A ver, que de nuevo. ¿Qué será esos? ¿Vieron? Parece una especie de lingo. De repente es un bonus. Veamos, veamos, veamos. Esos son pequeñas aditas, ¿no? Un color rosa, dorado. Bueno, ahí está jugando a mi pequeño perrito. Es una mascota. Echan ruidos extraños. Lo siento. No soy yo. Es mi perro. Me está destruyendo a su pequeña presa. Su juguete. Le ha dado su arranque a mi mascota. Es mi visual. Tengo a las mascotas que me conocen, que lo saben. Es mi perro, mi Aria. Y mi gato favorito, mi Loki. Son unos encantos. Bien, sigamos con la historia. Ahora sí, podemos rescatar a esa pequeñadita. Asalto a la autopista de Bowser. Veamos. Creo que esto sí es en serio. Uy. Esa parece la música de una pelea de Goku. ¿A mí me parece? Oigan, oigan, esto es un super estrellón. Monedas verdes. ¿Qué valen más? Posiblemente es un verbo, si ya. No dejan de ser monedas. Ay, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Rayos. Me extraje. Bueno, 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 bueno. Poder Gatuno. Vamos. Vamos, con fe. Voy a pisar los waffers. Stop. Ja, ja. ¿Qué esperabas eso? Malditos. Sí, ahí, ya. Sí, ahí, 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 ahí. Sí, vi también eso lo de abajo. Ay, güey, 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 güey. Güey, güey, güey. Tengo que ir lo más alto posible. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, ya. ¡No! 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 ¡No me rindo! ¡No me rindo! ¡Vamos! ¡Vamos! De repente tengo una buena sorpresa ¡Ya está! A ver, a ver ¡Bien! ¡Un montón de monedas! ¡Y en el fondo! ¡Ay! ¡Otra vez ustedes! ¡Siguen vivos! ¡No! ¡Corre! 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 ¿Tendría agarrar? ¿Esos relojes? Hay un poquito de miedo ¡Ah! ¡Ellos tienen la estrella en la cabeza! Mucho riesgo ¡Uno por uno! ¡Ok! ¡Eso! Ay, 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 casi me mató Ya, uno más, uno más Rayos, saltó, no lo pensé No me esperaba eso, que se descendió Pero qué se supone que son Estos son los esposos de hongos Ay, 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 ay Ya, me voy a dejar el cubo mágico Para llevarme a otro lado Ok, sigamos, sigamos, sigamos Ay, la cosa se puso fea Llegó Koopa, señores Llegó el mismísimo Rey Bowser Ay, 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 cómo voy a pelear con él Me dio un poquito de miedo A ver Ah, le agarré otro Miren, miren Hay que patear las pelotas Ahora nos vemos un gato futbolista Eso, gol Eso, dale, dale Ahora, pues, ahora Vamos, vos tomas pelotas Juego contra ti Eso, gol Oh Gol Yo soy más sueca Vamos, vamos Hay que patear La pelota Bueno, para mí es una pelota Al auto Para ir derribando Al misilísimo Recupa Se está fuselando Creo que A ver, a ver, a ver Debe tener cuidado con el fuego Bombaron Vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Oye, no tiene más balones Eso, eso quiero Ya, ahí va Oh, no, no, no Qué chueca Oh, lánzame tus balones Vamos Quiero jugar todo contigo Bueno Cuidado Contra ti Ok, tengamos cuidado Eso Ah Vamos Hace tus balones Hace como Perdón Pero Voy mejor, ah Ese otro está por quemarse Sigamos Sigamos Vamos Vamos No seas Samarreto Y lánzame Lo alón Eso Ah Se me está Puede ser Ah Eh, eh, eh Ahora no te te vas a perder Pucha Lo agarré mal Vamos, vamos No hay que perder la oportunidad Se está quemando Tu carro Ya le falta poquito Quiero ver si tu transporta Maldito ¿Qué? ¿Cómo me Kupa Que puede botar Tanto fuego? No entiendo Es que está Como una acidez Vamos Bien Le faltaba uno Chicos ¿Qué pasó? No sabes volar ¿Qué pasó? No sabes volar ¡Qué buena! Derroté al mismísimo Kupa Bueno, aparentemente No, ha muerto Solo Lo he vencido Veamos Arremos las moneditas Y ahora Y ahora Nos lleva El cubo mágico A ver A otro lado Del castillo Ok Me gané un reloj Y ahí está Nuestra amiga Ladita Verde La primera La que pidió auxilio Oh Pobrecita Pero primero Que me maneras Ya te voy a rescatar Tu pacientes Muchacha Eh Pues mi banderita Y ahora es liberada Nuestra Pequeña amiguita Es de la novia De Luigi Porque es verde Muy bien Tenemos Más misiones Completadas Ahora veamos ¿Qué hay de nuevas? Nos apoderamos Del castillo ¿Y qué nos quiere decir Nuestra amiga? Es nuestra amiga ¿Verdad? Pero estamos Volviendo a ayudarle ¿Qué es eso? Oh Miren Puso tubería De cristal Bueno A ver Primero vemos ¿Qué tenemos Por aquí? ¿Nos subimos a la nueva Voladora? ¿Podrá ser? Oh Hay otras cosas más A ver Vamos ¿A dónde nos lleva esto? Esto pero es un desierto Ah Ya vi Al fondo Está la otra Pequeñina Por salvar Bueno Saben que chicos Hasta aquí Nos quedamos Voy a guardar la partida Y espero que les haya gustado Mucho este video Y también los espero pronto En los siguientes No se los pierdan Nos vemos muchachos Chao Chau 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 ¡Gracias!